Con la edad he aprendido que preocuparme solo por el exterior es vanidad, que alcanzar la belleza no debería ser mi día a día, que cuidar mi salud es lo que importa. En el CIM nos preocupa tu bienestar físico. Somos el único centro de estudios por imagen para la mujer, con médicos especialistas en el diagnóstico oportuno y preciso de las enfermedades femeninas. Para verte bien por dentro y por fuera, Seracom.